La tierra te empuja La tierra te empuja La tierra donde naciste no la puedes olvidar Porque tienes tus raíces y lo que dejas atrás La tierra te duele, la tierra te da En medio del alma cuando tú no estás Seguen los mejores La melancolía Cada noche juntos con las cifras Y sigo entornando el sol En cada calle queda mi pueblo Yo no be shy, no be shy La nuna salta como tu voz This canción que sigue internando Correzando y sigue llegando Por más fuerte el corazón La tierra te duele La tierra te da En medio del alma Cuando tú no estás La tierra te empuja De raíz y caes La tierra suspira Si no te ves más La tierra te empuja Quiero un querido Quiero un amor de hoy Nunca lo pido Que los mis sentimientos Dicen yo Oigo este grito Dime el recuerdo Tu corres mi caser La llevo por dentro Como no Canto de mi tierra Bella y santa Su plazo delor Que es su alma Aunque estoy lejos Yo la siento Y un día regreso Yo lo sé Si no te ves más A ti no sé Tu corres mi caser La naturaleza Cada noche junta la luna Son los pies Yagar El tonelado el sol Cada calle que va mi pueblo, lleno querido, lleno lamentó La noticia de su voz, me llega a su más larga la voz La tierra de la, en el medio del alma, cuando tú no estás La tierra se empuja, de raíz y de alz La tierra suspira, si no debes más La tierra suspira, si no debes más